¿Qué onda amigos? Oigan, tenemos a nuestro proveedor de confianza de accesorios para el cabello. Súper, súper kawaii. Están súper lindos. Les voy a enseñar todos los modelos que tienen y les voy a dar un ejemplo de los precios para que hagan sus presupuestos. Por ejemplo, en esta pared tienen desde 15 RMBs hasta 20 RMBs, que son $45 pesos hasta $60 pesos la tira. ¿Cuántas tiras se tienen que agarrar? ¿Se tienen que escoger? Se tienen que escoger 12 tiras por modelo, pero cada una trae 20 piezas que son 10 pares. Vean esto de San Río. Tienen estas de Osito. Vean, esto está padrísimo. Esto está muy de moda, estos terminados en tornasol. Vean esto, ¿qué tal? Súper tierno. También hay de princesas de Disney. Y recuerden, desde 15 RMBs, $45 pesos hasta 20 RMBs, $60 pesos. Vean todos los modelos que tienen. Hay absolutamente de todo. Y ya saben que sus favoritos de San Río, Leinabel, princesas de Disney, Sin Amorol, My Melody. Todos los tienen aquí. Vean nada más. Modelos padrísimos. Hay liguitas, hay brochecitos, hay pinzitas. Todo lo que tienen aquí. Y ya saben, 12 piezas por modelo. 12 tiras se tienen que agarrar. Y pueden combinar colores. Por ejemplo, de estas tiras se pueden escoger del mismo precio. Nada más 12 piezas, ¿ok? Y de este lado, por ejemplo, tienen estas tarjetas o estos cartones de 8 RMBs. Y tienen de San Río, tienen cosas súper kawaii. Estas son liguitas. Vean esto de Kuromi. Está increíble. Vean, tienen San Río por acá. Tienen dulcecitos, tienen postres. Estos corazones se ven súper lindos. 8 RMBs que son 24 pesitos. Y traen 10 piezas. Vean esto. San Río también. Y por acá están las liguitas. ¿Ok? Vean, aquí tienen de San Río. ¿Qué tal? Y tienen unos acabados increíbles. Vean esto de Hello Kitty. Estas tiras de este lado, 15 RMBs. Vean esto de 15 RMBs de San Río. Estos son broches para el cabello. Les voy a sacar uno aquí. A ver si lo pueden ver. Mejor acá, miren. Son estas brochecitos. ¡Ay! Tienen luz. ¿Qué tal? Vean. Tienen lucecita. 15 RMBs que son 45 pesos la tira con 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ok. Vean. De peines, de estrellas. Por acá tienen más de San Río. Y estos, vean. Estos no tienen luz. Pero, ¿qué tal, eh? Están padrísimos. Vean esto de ranitas. My Melody. ¿Qué tal? Súper lindos. Y todo. Tienen que agarrar 12 piecitas por... 12 tiras por color o 12 piezas. O 12 piezas por cada modelo. Ok. Vean esto. Está padrísimo. Súper tierno todo para las niñas. Y tienen cosas súper, súper kawaii. Vean. ¿Qué tal con esto? Miren. San Río. Aquí Hello Kitty. Lina Bell. My Melody. Kuromi. Pon Pon Purín. ¿Qué tal con todos estos? ¿Eh? Así que ya saben. Si quieren un proveedor de accesorios de cabello súper, súper kawaii. Es aquí.